¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bienvenidos señores, esta vez les voy a enseñar cómo conseguir un Mega Chicle, un Mega Gumball Gum de manera gratis, o sea, facilito en Shadows of Evil, no hombre, es una chulada lo que les voy a enseñar, pero bueno, primero, para empezar, lo que necesitamos es armar los 4 rituales, si no sabes cómo hacerlo, ahí te lo dejo en la pantalla, ¿no? Ya que tengas tu Pack-a-Punch abierto y listo, tenemos que ir a comprarnos el Widow's Wine, ¿ok? Este nuevo perk que te da como poderes de Spider-Man, entonces, ya cuando tengamos el Pack-a-Punch y el Widow's Wine, estamos listos para darle con todo, necesitamos que te cuides mucho, chavo, o sea, tú que me estás escuchando, una vez que compres el Widow's Wine, no te puede tocar ningún zombie, si te toca un zombie, ya se surró esto y tienes que pasar una ronda o esperar hasta un Maxamo, ¿no? Este, ahorita vas a ver por qué, pero entonces, mi recomendación, deja un zombie, así un zombie o dos zombies o crawlers si puedes, para que no estén dando lata, cómprate tu perk y entonces, este, ya estás listo, ¿no? Porque no te pueden tocar, te tienes que venir después de comprar el perk sin tocarte acá, super inmortal, te vienes a la zona de los canales a donde estoy yo ahorita, esta zona donde estoy es donde está el pedestal para convertirse en modo bestia, cerca del perk en la zona de los canales, ¿ok? Ven que tienen que subir unas escaleritas, hay un puente, por donde están las piezas del escudo y los fusibles, etcétera, ¿no? Es por esa zona. Cuando lleguen aquí, donde está el pedestal, van a ver que hay cuatro tigres en diferentes partes de este cuarto, ¿ok? Necesitamos agarrar una granada de las de Widow's Wine y meterla en la boca de cada uno de estos tigres. Es importante de que lo hagas con cuidado porque a veces es medio hack porque no te puedes acercar como mucho, hay como una cosa que te detiene y hay veces que no le atinas y apuntas un poquito mal y la granada queda afuera y si queda afuera, ya petaste, chavo. Tiene que estar dentro de la boca, adentro, hasta el mero fondo, chavo. Entonces, ojo con eso, no la vayas a zurrar. Y hay una planta por ahí que estorba demasiado, yo te recomiendo que la quites porque yo me atoré con ella la primera vez y no la atiné solo por la puta planta. Entonces, si puedes quítala, aquí es la parte donde te decía que no te pegaran, ya que si te pegan, recuerda que como traes el Widow's Wine, el Widow's Wine lo que va a hacer es protegerte y reventar una de tus granadas que traes para protegerte y que no te golpeen los zombies, ¿no? Y los va a llenar todos de telaraña. Entonces, si te pegan, pues pierdes una granada, entonces ya no tienes suficientes granadas para meterlas en los tigres o leones o lo que sea y ya no puedes hacerlo hasta que consigas un Maxamo o pases ronda y te den más granadas, ¿no? Entonces, ojo con eso para que no la vayan a regar. Y bueno, pues mete estas cuatro granadas dentro de estos tigres. Cuando lo hayas hecho bien, vamos a escuchar el siguiente sonido. Cuando hayas escuchado el rugido del DJ Gato, ya estás listo, chavo. Así que tienes que buscar en cualquiera de estos tigres, en su boca van a tener un chicle, pero de color blanco, ¿ok? Y pequeño, entonces busca en cualquiera de las bocas, debe de estar ahí el chicle. Entonces te acercas, aprietas el botón de acción y deberías de tomar el chicle. Una vez que ya tomas este chicle, te tienes que venir ya, pues aquí ya puedes dejar que te peguen. Ya no hay ningún problema. Te tienes que venir a la zona de el inicio. Prácticamente es como al fondo, cruzando la máquina de chicles. Hay una tiendita que dice Ice Cream, helados, ¿no? Y bueno, en esa tiendita vamos a ver como un póster ahí de los chicles. Y vamos a ver que hay un plato a través del vidrio, ¿ok? En este plato lo que tenemos que hacer es apretar el botón de acción para dejar nuestro chicle de color blanco y pequeño. Y para que este se convierta en un chicle grandote y suculento, que además es un megachicle, ¿no? De los buenotes. Entonces, presiona el botón de acción, ponga tu chicle y lo que tenemos que hacer ahora es pasar más o menos una o dos rondas. Yo te recomiendo, si vas a intentar esto, hazlo igual en una ronda bajita. Es muy sencillo de hacer. Y te pueden dar un megachicle desde la ronda 5 o 6 que lo conseguí yo. Entonces está buenísimo. Bueno, entonces, bueno, te dejas tu DC, te pasas más o menos una o dos ronditas en esta zona, te pones a matar unos cuantos zombies. Y bueno, después de cierto tiempo vas a ver que tu chicle ahora crece en un superchiclote, ¿no? O sea, ves como se infla de repente, así agarra mágicamente al pasar la ronda, se infla. Cuando eso pasa, ya está listo y ya puedes tomar tu chicle. Te acercas, apretas el botón de acción ahí mismo donde lo dejaste y te va a dar este chicle mega, ¿ok? Ahora, te puedes salir, puedes hacer suertudo, te puede salir el del fénix que te ayuda a revivir a compañeros. Te puede salir el de los perks que te da todos los perks, o sea, imagínate. O sea, te pueden salir cosas superchipocludas. Una nuke, un maxamo, un double points, yo qué sé, hay muchas cosas muy padres con los megachicles. Entonces, bueno, es una manera muy sencilla de conseguir estos chicles. Estuvimos intentando nosotros en nuestra partida una manera de conseguir como más, pero no, no se pudo. Ni volviendo a hacer, este, con los tigres, otra vez lo de las granadas, este, no, no se dejaba, ¿no? Al parecer es solamente una vez por partida y por jugador. Entonces, este, pues bueno, ahí está el detallito, ¿no? Solo lo pueden intentar una vez, pero bueno, pues está muy bueno el truco, realmente es muy, muy fácil. Así que no duden en intentarlo, este sí, recomendado al 100%, chavos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Síganme en Twitter y compártan el video porque le ayudan al tío Besk a ser más suculento, chavos. Pásalo chido, cuídate y nos vemos en la próxima, nene. Bye. Chau. 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 Chau.